Que pasa, de aquí te espero, nos vemos en la casa Te trae los botes, yo las plebes y se alcanza Unas botellas pa' ponernos a pistear Voy llegando, a doscientos la tierrita levantando Nadie me frena, aunque lo están intentando Están mis compas, que le saltan sin pensar Nadie me saca de esta peda Ni lo vayan a intentar, está lista la hielera Por si quieren empezar, prepárense con la banda Pa' empezarnos a activar Hoy no dormimos, hoy tomamos, siempre hasta el amanecer Con una cerveza en mano, listos pa' calmar la sed Ando al cien, ando al millón Y por si lo quieren saber Siempre hasta el amanecer Traemos tejana, otros cachucha Pero las botas no faltan En la trocona, con las rolitas bien altas Listos pa' hacer el ambiente y disfrutar Aquí andamos Lo que se ofrezca, mi compita se la sabe Nadie se duerme, aquí andamos en el desmadre En esta peda, ningún compa va a fallar Nadie me saca de esta peda Ni lo vayan a intentar, está lista la hielera Por si quieren empezar, prepárense con la banda Pa' empezarnos a activar Hoy no dormimos, hoy tomamos, siempre hasta el amanecer Con una cerveza en mano, listos pa' calmar la sed Ando al cien, ando al millón Y por si lo quieren saber Siempre hasta el amanecer